Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. El registro civil en Guanajuato ha recibido 25 peticiones de matrimonio igualitario, de los cuales 18 ya se consolidaron y hay 7 en proceso. Juan Hinojosa Diegues, titular del registro civil, comentó que a partir del decreto donde personas del mismo sexo pueden casarse sin necesidad de recurrir al recurso de amparo, la demanda no ha sido tan alta. En este sentido, informó que en el 2021 se realizaron 20 celebraciones de matrimonio igualitario con amparo, mientras que en el 2020 fueron 21, por lo que esperan que en los próximos meses aumenten las peticiones ya sin necesidad de un amparo. Asimismo, recordó que fue 2004 cuando se realizó el primer matrimonio igualitario con amparo, el cual fue de dos mujeres. La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local aplazó la entrega del cuarto informe de gobierno del Ejecutivo Estatal para después del 10 de abril, cuando culmine la veda por el proceso de revocación de mandato. De acuerdo a la ley, el Ejecutivo Estatal debe rendir su informe de gobierno el primer jueves de marzo de cada año, aunque en 2022 el evento se realizaría en medio de la veda electoral. Cabe recordar que la semana pasada, el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral dijo que se consultará al Consejo General del Organismo sobre los alcances de la veda y el informe. Sin embargo, expuso de manera preliminar que no había problema en que el Ejecutivo rinda su informe siempre y cuando no se difunda el evento. Este lunes, el presidente Luis Ernesto Ayala Torres indicó que la prórroga también se aplicará para que rinda su informe de actividades el fiscal general Carlos Amarricaguir. Ante el regreso a clases en formato presencial de hasta un 75% en la Universidad de Guanajuato, el laboratorio de la institución continuará con la aplicación de pruebas para la detección de COVID-19 en la comunidad estudiantil e institucional. Estas serán aproximadamente 5.000 pruebas mensuales. Así lo informó el rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Gripino, en el marco de la reapertura del patio del Hospicio de la Santísima Trinidad. El rector añadió que la universidad cuenta con 94 protocolos de protección. En el mismo tema, Salvador Hernández Castro, secretario de Gestión y Desarrollo de la institución, explicó que ante el incremento de los estudiantes fue que se determinó el número de pruebas aleatorias que se realizarán en la institución. Añadió que el laboratorio se equipó en infraestructura y aumentó su personal para que cuente con la capacidad necesaria para dar el seguimiento a la pandemia. Desde agosto de 2021 se han reportado un total de 455 detecciones de contagio de COVID-19. De estas, 421 se han recuperado y lamentablemente una persona falleció. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.